Hola amigos, esta es nuestra última charla honrando a nuestra patrona la Virgen del Club en sus 200 años de la cofradía. La cofradía ha hecho un gran esfuerzo para que tres personas de índole religioso-cultural nos hayan informado suficientemente para que conociendo las cosas lógicamente las haremos más y mejor. Hoy nos toca a don Arturo Navayas Ribolé. Él es oyundo de San Hueso. Tiene un trabajo improbo. No creo que haya adjetivo mejor que lo defina. Este es el trabajo. A pesar de que pesa destinos, ¿verdad? Tiene en su haber todas las romerías de Navarra, estudiadas durante ocho años, una a una. Mil quinientas fotos en este litro. Pero para hacer mil quinientas ha habido que hacer veintidós mil. Esto es un trabajo pues de los monjes distancienses entonces. Y él, con su mujer, hijos y diez nietos, no es monje, pero casi. Tenemos la suerte que don Arturo, lógicamente, ahora nos explicará, en la página 491 tenemos nuestra peregrinación de la Virgen del Plur. Que ya constar en los libros serios, históricos e importantes, pues es un hito que hemos alcanzado que merece la pena. ¿Cómo no iba a estar hoy don Arturo en nuestro triduo religioso? Gracias a él, a su familia, que ha venido sin niños, pero a lo más importante de la familia. Y gracias a don Arturo, al ayuntamiento y a la cofradía con todos sus elementos, que gracias a ellos nos estamos culturizando a nivel religioso. Don Arturo, tienes una palabra. Pues lo primero, mi agradecimiento a don Emilio, porque en definitiva me ha dado la oportunidad de venir aquí a hablar de algo que me ha costado un trabajo, un tiempo, pero que bueno, ha valido la pena, sobre todo por una idea básica. En Navarra estamos muy acostumbrados a oír y a ver en la prensa, pues algunas romerías como son muy clásicas, entonces Valles, el Cue, San Moriosiense, etcétera, esas grandes romerías, pero, como voy a decir, y quizás es una cifra que nunca se te da, no sé, que en Navarra se celebran 765 romerías. Es impresionante. Claro, hay muchas romerías muy pequeñas en tamaño, en volumen, en edificios, etcétera, etcétera, pero la tradición de las romerías de Navarra viene del siglo XII. Hay que pensar que en estos momentos todavía se conservan 170 ermitas que pertenecen a la época medieval. Estamos hablando del siglo XII al XIV al XV. En el XVI hubo una eclosión importante en Navarra, se construyeron 123 ermitas y de ahí hasta hoy 252. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía en estos momentos están en pie 545 ermitas, lógicamente, también conservada como la de la Virgen del Club, pero otras muchas más están por todos los valles, por todas las colinas, etcétera, etcétera. Bueno, una de las cosas que nos resulta interesante, puesto que vamos a hablar de la Virgen del Club, es que hay, en todas estas ermitas, hay 183 alvocaciones diferentes, de santos, de vírgenes, etcétera, pero la Virgen es la que se lleva a la pauta, porque hay 102 nombres diferentes de la Virgen en Navarra, que es importante, es un total sobre el resto de un porcentaje muy alto, pero creo que se venera en 150 edificios, sean grandes, pequeños, etcétera, etcétera. Bueno, pues citar cuatro ratitos en generales, pues les seguiría San Miguel, que tiene 33, pero tiene de 102 a 33, o la Santa Cruz 31, San Juan y San Pedro 22, Santa Barbara y Santa Lucia y viciosos, a 12, a 12, a 15, etcétera, etcétera. Luego veremos que en Santa Lucía solo había 2, lo comentaremos después. He puesto este mapa porque me parece interesante que se conozca cómo están distribuidas las alocaciones en Álvaro. Podemos decir la zona de la montaña, luego iremos, vamos a hacer luego un viaje, no sé si una avioneta o un helicóptero, pero vamos a hacer un viaje por las cumbres. De momento, esto serían las alocaciones que tienen o las poblaciones que van hasta el nivel de Álvaro, este sería el centro de Pamplona, aquí todo lo de las paredes de la montaña, tanto el Salajón como el Rolcán. Aquí hay una zona, está el más clarito, está la cumbre de Izapa, San Miguel de Izapa, que todos los pueblos de los baños acuden allí. También está la comunidad de Mujer. Aquí seguiríamos por Sangüesa, con la Javierada, que es por la que empezaremos un poquito. Después tenemos, vamos a seguir un poquito el orden numérico. En el 7 sería Laval-Dorva, tenemos a Catalay. Valle y Zague, teníamos el Unate, a ver si va eso bien. En el 9 veríamos todos los que van y acuden a la Virgen del Puy. Este terreno tan curioso, este que vemos aquí, es el número 10, es el que rodea la Sierra de Loki, a la que acuden 25 pueblos, con gozantes. La palabra con gozante quiere decir que son 25 pueblos que pueden gozar y aprovecharse de los pastos, de la madera, etc. El número 11 tendríamos la Virgen de Clodés. Entraríamos en la zona de Tierra Estrella, en la que nos vamos a incluir nosotros. El número 13 es la influencia que tiene la Virgen de Ujue. Y finalmente, también muchas de las vírgenes que están en la zona de Tudela. Digamos, la primera Tudela. Digamos, un poco por centrarnos, cómo está distribuido el tipo de aplicaciones y el sitio. ¿Cómo vamos a orientar esto? Porque, claro, si estamos hablando de 760, no pensamos que vamos a ver todas. Habría que hacer una selección. Con un criterio van a hacer como cuatro bloquecitos. A parte del primero que va a ser comentar un poco los orígenes de la Jabilada. Primero vamos a presentar las que son las muy tradicionales, las que llamamos penitenciales. Son aquellas a las que se acude con cruces de madera. Después, en la zona intermedia, tenemos aquí los valles. Y los valles hacen un tipo de celebraciones diferentes, porque se acuden con las cruces parroquiales, no sé si se está hablando. Las cruces parroquiales con unas concepciones muy bonitas, que no tienen nada que ver con las otras. Ese sería el segundo nivel. Después haríamos ese vuelo por las montañas, en helicóptero, cómodamente. Y, finalmente, haríamos las ciudades, sobre todo de la zona. Ya veis que estoy tratando un poco de ver el planteamiento. ¿Qué ocurre con la Jabilada? La Jabilada se acude desde el año 40. Pero, sin embargo, San Francisco Javier y el Santo Cristo ya tenían unas romerías que podemos citarlas desde 1886. Hubo una gran propiedad en Navarra y se organizó una romería como la que estamos viendo, la fotografía en blanco y negro, para agradecer al Santo Cristo en ese momento que se había terminado. Este es el castillo que se habían encontrado en 1886 los navacos que acudieron allí. En la parte izquierda, la iglesia, que en ese momento se había publicado y las primeras transformaciones del castillo. Como vemos, justo en 1901 se inauguró la nueva iglesia, como vemos, ella con el Torreón de la Tierra, que ahora no existe, si recordáis no existe ese Torreón. Y en 1904 se desarrolló una gran romería a Jabil para conmemorar el Navarra con la Inmaculada. Fue una preliminación que luego quiero comentar porque aquí en la parte central vemos cruceros de madera, de los que hemos comentado, que hemos podido seguir viendo después en los Valles, que vinieron desde Usum, el romanzado. Luego vamos a ver una romería de Usum, pero sin los cruceros. En 1904 se mantenían estas romerías hasta Javier. Seguimos avanzando. Este es el brazo de San Francisco Javier. Este vino por primera vez a Navarra en 1922. Quiere decirse que el año pasado hizo 100 años. ¿Cómo se refirió el brazo de San Francisco Javier? De esta manera. Esta, como veis, pamplona, todas las costadillas, todas las banderas. Aquí a vuestra derecha veis los gigantes. Fue mayoritaria. Una manifestación importantísima de recibimiento del brazo de San Francisco Javier. Luego el Javier se hizo también una concentración. Vemos que este es el Javier donde estaba el palacio de los Javier, pues el marzo de 1940 y se hace para agradecer el final de la guerra. Es el origen de la romería. Vemos aquí la manifestación ya religiosa e importante de agradecimiento donde había terminado la contienda. Vemos que el castillo todavía se mantenía con la torre de la izquierda. Los caballeros venían con los ayones. Los que tengan mucha edad, pues igual pueden reconocer algunas imágenes de este tipo. Entonces, la Javierana, por decirlo así, se hacía a este lado del castillo. Los que conocen el edificio de la derecha, este es el palacio de los jesuitas. Por tanto, la reunión era en esa plataforma donde hoy hay una iglesia. Aquí es un tipo barco, etc. Después ya volvemos a la actualidad. Esta es la cruz de la barraca, ya el castillo sin esa parte de la derecha que habían producido y lo que es ya mayoritariamente pues las romerías que ahora estamos viviendo. Muy sacita de allí hay un monaseño, que es el monaseño de Leire, que habrán acudido seguramente alguna vez, que también se hacen romerías. Son mucho más pequeñas. En ese caso, es una romería que hacen con la Virgen de Yesa y lo recibe en esta maravillosa portada. Vamos a ir viendo arte también. A la vez que vemos romerías, vamos a ver arte también. Esta es la gran portada que hay, la preciosa de Leire. En el interior románico, pues del siglo XII, tan maravilloso, los monjes celebrando, la hacen, digamos, la romería y la misa de Sandirina. Y los amigos de Leire, que hacen a finales de octubre, pues hacemos una romería, es una visita especial a los monjes y, pues, celebramos una romería en coche. Vale, de ahí nos vamos hasta Roncesvalles. Lo que decíamos antes es que vamos a ir viendo los cruceros. A Virgen de Roncesvalles, de Plata, siglo XIV, y los que vienen desde el Roncesvalles, el valle de Ebro, de Arezcoa, de Roncesvalles, de Rodo Betedo, que no me salía, etc. En este caso, acudían noventa y cuatro cruceros de madera y quince profesionales de las parroquias, las cruces parroquiales. Estas fotografías están en Dulrete y los de Ebro, pues vienen desde Ebro por la carretera, como pueden ver. Los primeros son, como vamos a la derecha, las cruces parroquiales y después los romeros con las tornas de madera. Y vemos Esperanza, porque ahí vemos un niño, con la cara destapada, siguiendo las tradiciones familiares. Lleva o no llueva, siguen hacia Roncesvalles, y hay un motivo, un momento en Mezquil, que es cuando se dan el beso entre las cruces. Este es un hecho muy bonito, porque lo vamos a ir viendo en nuestras reuniones. ¿Qué ocurre? Este interior de la Iglesia lo he querido hacer especialmente porque es el día que se celebra el miércoles anterior a la Virgen de septiembre, la del día 8, acuden los de la Baja Navarra. ¿Recordáis que la parte de Navarra, el Reino de Navarra, pero también la parte de lo que hoy es Francia? Bueno, pues estos siguen viniendo tradicionalmente a empezar a la Virgen. Rezan en francés, cantan en francés, en euskera y en castellano. Es una misa interesantísima, larga, sin prisa. ¿Veis silletas? La gente sabe que no va a haber sitio, y se trae en la sienta de Francia. Y los que llegan tarde, pues se tienen que poner en las escaleras para ver la misa. Es una robería impresionante. Bueno, nos vamos hacia otra zona, que es lo que decía antes, que es San Miguel de Izaga. Allí hay una curiosidad. Tiene, digamos, una imagen grande arriba de la montaña, como luego veremos la ermita. Pero luego tienen también una imagen pequeñita de San Miguel, que le llaman el criadico. Así cariñosamente el criadico. Somos los navajos, somos así de majos. El criadico. Y los suben el día 1 de mayo. Aquí es ya la romanía con los cruceros. Suben a la ermita, que está, como veis, es una ermita románica, que está ya en la cumple, ahí llevan los cruceros, y luego se bendicen los campos. Pues ahí veis un poco la cabecera y todo el baño. Luego en septiembre bajan al criadico para que esté todo el invierno caléntico en el criuazo. Unas cosas curiosas que ocurren en este pueblo nuestro. Vamos otra vez a otra cumple, aunque luego vamos a ver estas cumbres, estas cumbres las he separado del conjunto porque vamos a ver estos que son los cruceros de Lumbier, que también suben a la afinidad de Lumbier. Detrás van la gelie sin dulces y luego al final pues vemos un poco lo que es la misa y la bendición de los campos. Y en la parte derecha, al finita la cumbre, no me atrevo a tocar el pulsador, por si acaso, es de donde hemos venido que es Izaga. O sea, que estamos Izaga y la afinidad de Lumbier están unas en su interior. Y aquí nos vamos a un juego, esta maravillosa vista que nos da la oportunidad de El Drone, que es unas fotografías, antes decía que hay tantas fotografías en el libro. Tengo que ofrecer y hacer, estas fotografías aéreas las hace un Arturo Navallas, pero que es Junior, porque estas ya estas técnicas están modernas, pues bueno, pero se acoplan, están en el libro también y aquí pues conviene decirlo. Esto es su fe, lógicamente es la Virgen. Y aquí empezamos a ver un tipo de romería con flores. Curiosamente, solamente se utilizan aquí, o sea, ponen las cruces, no son las panociales, son las cruces especiales para esta romería. Y esto sí que van los romeros con cruces. Los de Valipienzo, van por otro lado, porque Valipienzo está en otra, en, en, digamos, en una orientación diferente, estas que vienen con todos los, como veis, una romería muy bonita, pero no caen cruceros. Estos son los de Lerga, perdón, los de Slava, no se me enfade, porque no están aquí. Estos son los de Slava, que están más lejos, y los de Lerga, que acuden también con cruces, pero más pequeñitas. Luego está la nocturna, que hacen los de Tafaria, que salen a las doce de la noche, para celebrar la misa a primera hora de la mañana, y los de Olite, que vuelven otro día diferente, y la veis, lloviendo, los pies descartos. Yo no sé si es mejor caminar con lluvia o sin lluvia, pero aquí vemos el gran sacrificio que se hace para volver. Bueno, ahora vamos a, vamos a trasladarnos al segundo bloque, que son todas las romerías de los valles, todas con cruces parroquiales. Y este es el otro sitio en la que se ponen en las cruces parroquiales flores en la parte superior. Una cosa muy, muy curiosa, pero muy agradable y bonita, ¿no? Esta es la ermita, para los que no lo conocen, es la ermita románica, y al fondo, para los días de lluvia, una carpa que, bueno, ya veis que ha terminado la misa, he querido hacer esa ortografía porque no olvidar después de la misa, pues van a la carpa que tiene sorpresa. Bien, nos vamos a la Muzama. En la Muzama, todos los pueblos de la Muzama llevan cada uno por su lado hasta Iraizo. De Iraizo a la Alcoz van caminando de procesión, como veis, una procesión preciosa, el día uno de mayo. Bueno, el día uno de mayo, y aquí para no equivocarme voy a mirar las cifras, el mes de mayo de Navarra se celebran 180 romerías a lo largo del mes, y precisamente el día uno, 28. No quiero deciros lo que he tenido que hacer para ir a 28 romerías, y volver, y volver, en fin. Pero allí están las fotos que es lo más bonito e interesante. Porque, claro, llegas aquí y ya solamente con poder enseñar esta fotografía, con pesa lo indecible. Esta es la Virgen de Relate. Curiosamente, estamos hablando del 1 de mayo con flores blancas. Aquí están todas las frutas parroquiales. Esto sería para hacer un estudio, que es la platería. Imaginaros qué tal se ven ahí las cosas. Oye, las cruces parroquiales interesantísimas. Un estudio aparte para esto. Llega a septiembre y van a lo que es el monasterio. Para entonces le ponen poquitas flores, porque a la Virgen hay que llevarla, como veis aquí a la derecha, como las cruces parroquiales. Y llegan hasta el final de lo que es el antiguo monasterio de Relate. Otra, la que hemos dicho antes, he dicho luego veremos la procesión que se hace en Usum. Usum está cerca del domenio, del romanzado, de Lumbier hacia Navascoes, por decirlo así, todas esas zonas del romanzado. Y es la que hemos visto en 1904 que iban con las cruces de madera. Eso se ha perdido hace unos cuarenta, cincuenta años, se ha perdido. Se ha perdido el bricador. Son pueblos que están muy desalicados. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora? Van hasta de Lumbier Ocean y bajan de aquí por... Bueno, este es el agua que luego va a la zoo de Armayín. Estamos en esa zona, en las cruces, por la imagen, y en el exterior porque no caben en el almir. Una romería muy bonita, también de Lumbier. Alguien habrá visto, o sí, esto es la Virgen de Ostia. La Virgen de Ostia está, esta ermita está debajo de una roca, como se puede ver, en un trayecto que podríamos pensar desde Olorvia por detrás hacia Irurzu, por esa zona que llegamos al valle de Agoni, valle de Ollo, todo eso. Por eso, en mitad del camino, ya veis, la carretera está allí mismo. Lleva el argen de Aralar, uno de los días, y los ve a tondo, todos los del valle se juntan en el atondo para bajar en procesión, los cruces parroquiales y tal, para bajar hasta la virgen. Y aquí, una de las cosas que hacen es bendecir los campos. Fíganos qué entorno tan bonito. Vemos la imagen de la ermita, la tenemos detrás, y este, bueno, ya sabéis que cuando se bendicen los campos, se bendicen los cuatro lados, ¿no? Pero en este caso he sacado esta para que se vea el fondo. Bueno, pues el que está con la cruz, con la imagen, es Míngel García Díaz, que si han leído ustedes no hace mucho, en el periódico le han nombrado obispo de Palencia. Pues ese estaba en la zona, y mira, cuando estaba preparando la foto, le digo, mira qué casualidad. Pues bueno, oye, enhorabuena. Que antes decíamos, le dieron la balbizarre, y tenemos en arte esta maravillosa fotografía del conjunto románico, el frontal, también es, ya se ve que en la parte, en esto están los arcos más antiguos románicos, y aquí la reconstrucción de algunos de ellos que ya no tienen capitales. Es otra remedia, pues de las mismas, también se acuntan todos los bordes del valle, pero con las cruz y paroles. Nos vamos hasta el puy, el puy de Estella, esta panorámica tan bonita, y pues he elegido una procesión que es la que hacen los de Abárfida. Al fondo está Abárfida, aquello es Abárfida, Abárfida, Estella y Tronzo, ¿eh? Estos lo hacen almuerzo por el camino, todo lo que quieras, pero bueno, hay una buena caminata. Este es el entorno, que es otro día diferente, es el día de la Virgen del Puy, a la izquierda tenemos los alzares, a la derecha, no, a la izquierda la banda, los alzares a la derecha, es una celebración de la Uniza, esta es la Virgen, Ferrada de Calata también, y este es el interior con la celebración. La Uniza quita de ahí, volvamos de nuevo y nos vamos hasta Hidalzo. Hidalzo es el monasterio cisterciense, antiguamente cisterciense, en este momento estábamos fiatinos, y vemos, la fotografía nos describe un poquito lo que es el claustro interior. En el interior, pues el estilo cisterciense, muy sobrio, no hay de los tablos, las arcadas en punta, y esta es la celebración de la Virgen el día 8 de septiembre. Esta es la Virgen de Hidalzo. Es que tenemos muy cerca otro monasterio, que es el de Hidalzo. Esto no lo podemos perder. Observar la maravilla de los ábsides, ¿eh? La reflexión de cómo están conservados. El interior vuelve a ser cisterciense, el estilo sobrio, y en la cabecera, pues es una de las roberías, pero en la cabecera ahora está una copia de esta Virgen. Porque esta Virgen, es la Virgen de Hidalzo, se guarda en mi castillo. ¿Por qué? Porque resulta que en la desabotización de Hidalzo del 1850, lógicamente, pues quisieron quitar, bueno, es una historia de otro orden, pero bueno, es un momento en el que el gobierno del Estado quita las propiedades, a los monasterios, a las... bueno. Entonces, para evitar que esta Virgen se la llevas en la vendida, la guardaron y ahí se presenta. Bueno, puesto ya a elegir grandes monumentos, nos vamos a San Gregorio XVI. Se está cerca de esa ornada, que es el pobrecito que se ve al fondo, y en este, yo creo que, bueno, habría que destacar la maravillosa portada. Porque es una portada, imaginaos que es como un gran retablo, pero de piedra. Luego no vamos a ver más cerca. El interior es barroquio, ya vemos que estamos hablando del siglo XVIII. Así como hemos visto estos monumentos de monasterios que son del siglo XII, de XII al XIV, ya aquí estamos en el XVIII, que es un barroquismo absoluto. Este, para algunos que no puedan conocer, que no conozcan, durante muchísimos años, la cabeza de San Gregorio, que está metida dentro de esta luna de plata, se... todavía se sigue haciendo, se pasa agua por la cabeza, y durante muchos, desde... por eso en el siglo... hemos hablado del XVIII, en el siglo XVIII, la riqueza que tiene este edificio es porque había unas grandes donaciones de la gente. Porque en la cabeza visitaba todas las poblaciones, muchas de las poblaciones de Navarra, y se llevaba el agua y, lógicamente, los cargos para evitar las... para las placas que pudiera haber en ese momento. Bueno, hoy día se sigue manteniendo, ya no se lleva... se lleva a algunos sitios, eh, pero no a muchos, se pasa el agua y con eso se bendicen los cargos. Lo que decía de la cortada, que os parece, eh, maravillosa. Hay que ir allí disfrutar con esto. Es un retablo, pero de, 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 de... ¿eh, o sea, de, de... Vemos la urna de de San Gregorio y la profesión que se hace en torno a, a la edificio. Damos otro salto más. Bueno, ahora voy a comentar una cosa que, que, que seguramente... bueno, se conoce, pero bueno, claro... conviene, conviene recordarla, que hay una serie de fechas, en el calendario religioso que inciden que hacen que se muevan todos sabemos lo que es la Semana Santa y eso que Marcillas celebráis una Semana Santa que luego la comentaré impresionante bueno pues hay una serie de romerías que están en función del calendario, este es el día de Pascua, el día de Pascua con la mañana las celebraciones y tal, por la tarde con esto es la imagen, por la tarde sale en San Miguel de Aralá esta es la primera romería que hace externa, para luego visitar 285 pueblos de Navarro, además de 75 instituciones de Pamplona, de la Vita y de las poblaciones, es la tarde del día de Pascua que luego incidirá ya en otros recorridos como luego de los clientes, luego a su vez el santuario tiene 15 15 romerías a la inversa que son, esta es, como veis cruces parroquiales de todos los valles del entorno o sea, es fantástica esta no caben en la iglesia y se celebra la misa en el exterior de la misma forma una que es menos conocida la Virgen del Perdón tuvo su su hospital y su edificio religioso una gran ermita en la Cumbre del Perdón aquello pues ha desaparecido absolutamente pero la tradición de la Virgen del Perdón la celebran en Estrella de aquí llegan bueno, hemos visto en la Cendía con las cruces los de Echauri el Valle de Echauri va con todas sus cruces parroquiales también que fue toda bonita y el encuentro y los pesos de las cruces que es todo el mundo pues está esperando porque es lo dicho antes no me importa decirlo es muy emotivo los de Lormia pues bien con la Virgen una Virgen desde Lormia pues para celebrar esa lo mismo el recibimiento de Lormia y esta es lo que decía antes es el espacio donde estaba el hospital y estaba la 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 vida no queda nada y se ha hecho este digamos este monorito pues para poder celebrar la misa en el no me parece no es el tercer domingo de agosto se celebra la misa otra que vamos a comentar es la que se celebra hemos dicho Pascua la Ascensión el día de la Ascensión en un pueblacito que se llama El Chaso se celebra en la reunión de todo el valle está digamos en la parte de Basablua la parte que va más hacia Ilurzum no es Fulzama pero bueno parece recorrido no tienen un gran edificio pero si una gran devoción porque vemos aquí es un edificio alargado se nota que en esta zona del nueve porque tiene un gran porche para para que no haya problemas y hemos dicho Pascua la Ascensión la Ascensión ahora que te costes ya sabemos el dicho en Pentecostés todos a Cotes bueno pues estas transmita bueno el edificio de Cotes esta es la inagente de la Virgen y esta es la celebración la fotografía no lleva porque por la parte izquierda que veis hay todavía una vaga ilustrada llena de gente pero bueno ya veis que tiene todo el valle acude el día de Pentecostés después de Pentecostés llega la Trinidad nos vamos a la Trinidad de Arre aquí llegan todos los del valle con todas las cruces parroquiales pasan el puente de Arre justo en frente de la ermita y aquí otra vez los besos de encuentro y aquí seguimos en la Trinidad seguimos generando la exactísima Trinidad tenéis la oportunidad porque es un sitio que es igual es menos de la ciudad de conocer la ermita más pequeña de la vaga que está en un pueblo que se llama Oscaris que está situado desde Urroquilla por decirlo así hacia Erre llegamos en esa dirección a mitad del camino mirad es mínima pero se acuden todas las trinidades hasta que punto pues mirad todo el valle completo y además los de Redín tienen esta ventaja bueno les gusta llevar al niño Jesús en andas de este Redín que está no sé está a unos ocho metros lógicamente en la ermita no cabe nadie y digamos el encuentro se celebra en el pórtico de la iglesia y la bendición en el exterior después de la Trinidad que lleva al corpus pues el viernes anterior al corpus los de Labiano acuden también todos los del valle de Aramule a la misa y celebración en el digamos en la ermita donde están los restos de Santa Felicia esa es la bendición de los campos y luego hay otra que me influye cuando toca el corpus el domingo siguiente al corpus los del valle de Urraúl Alto van a esta he querido sacar la ermita y este horreo que hay cerca porque es muy bonito esto es para animar a quien quiera hacer una excursión hasta allí porque de verdad me hace apenas uno de los horros mejor conservados de la barra es el alduario Santa Fe de Paroz se llama el bueno todo el valle es un digamos poblaciones muy pequeñitas y muy despobradas pero sin embargo mantiene la tradición y ahí vemos un montón de cruces parruciales con su atractivo fundamental la procesión de oviendo o no oviendo y el interior de la de la bueno ahora nos vamos a ir al al helicóptero si yo creo el helicóptero mejor que la avioneta al inicio he comentado que la parte superior la azul más oscura del mapa y vamos a ir a Iture aquí está la afinidad de Iture la afinidad de Iture está a 1131 hay que subir y además mantenerse como se puede para entrar en la pista porque ya veis donde está y el espacio el recorrido que hay que hacer es justito para poder rezar y hacer la misa en el interior bueno y aquí ahora de la afinidad nos vamos a la afinidad de Erba o de Idurzu los que bueno más de una vez habéis ido a San Sebastián por la carretera antes de las dos semanas a la derecha la parte alta hay una ermita y es esta que está aquí esta es a mil esta sí un poquito más baja a mil luego subiremos a mil cuatrocientos bueno esta es la parte posterior también cruces parrociales con todos los pueblos que acuden en día de la afinidad de ahí nos vamos justo enfrente esto es San Donato o sea el norte está cerca de un bar de arací bueno esto está a mil cuatrocientos exactamente noventa o sea que si mil quinientos metros de altitud hay que subir aquí los que están aquí y han llegado de verdad luego se merecen un buen apetito un buen almuerzo con la suerte de que ese mismo día al llegar había niebla y sin embargo veis donde está la humildad bueno hay una campanita que la pone para la celebración porque si no desaparecería justo enfrente ves ahora no me voy a tomar el puntero la parte superior de este monte del fondo veis la parte que es más altita ahí es ahí hemos estado en San Donato quiero decir que ahora de ahí un poquito se ve de ahí de San Donato nos vamos enfrente y vamos hacia Iturgole la trinidad de Iturgole la suben desde Iturgole es un pobrecito que está ya envesada y va hasta una ermita romaniza preciosa como veis muy cuidada se ve la tradición se mantiene con cuidado esmero vamos allá que estamos en Andía y Urbasa nos vamos a San Adrián San Adrián está en Lizarraga ya veis el corte en frente a la derecha veis donde hemos venido antes que San Donato al otro lado está la que hemos visto de Iturgole y esta es San Adrián en el corte ya veis el cortado la ermita es pequeñita y entonces la celebración se hace en el exterior esta es Santa Marina cerca de Bacaico siguiendo digamos esa plataforma en la que estamos hacia Urbasa esta sería Santa Luz y Alodia que lo que ocurre en otros sitios las imágenes las llevan y las traen estas son unas imágenes de piedra flamenca del siglo XIV y desde luego dejadas ahí hubiese sido un peligro seguimos por ahí el mote de limitaciones los que concluen un poco geográficamente la barra que sería lo que vemos en la derecha de la fotografía y a la izquierda es la sierra de Lóquiz ese cortado tan bonito y bueno antes recordéis que os he hecho el dibujito ese del entorno esto es este es Lóquiz y esta es la ermita que hay en el interior que es la ermita de Santiago a la que acuden 25 pueblos de aquí ya seguimos en la mineta con el helicópter nos vamos hasta Vendaza Vendaza tiene una ermita muy sencillita a la que hay que subir también está protegida y que está en el centro de San Gregorio XIV pero tiene en su ascenso tiene una peculiaridad y muy interesante hay una encina de 800 años encina de las tres patas ahí se ve que hay una persona debajo o sea que esto es un es una exclusión muy bien también hay que subir pero bueno de camino nos encontramos esto y merece la pena y justo enfrente Santa Teodosia está en Mues aquí en Resalda hay Mues pues este es Mues Mues tiene varias florirías y varias ermitas se ha repetido a esta porque aquí está la cabeza de San Gregorio como la hemos visto antes del diciembre ya se ve que en la altura el viento corre y aquí también esta es hacia el sur la anterior hacia el norte y como veis al fondo del todo chiquitita chiquitita es la iglesia de San Gregorio que hemos visto antes ¿se ve un poquito? estupendo bueno pues ya de ahí nos vamos a ir ya hemos bajado un siguiente nos vamos a volver hacia hacia Estella o Tepurra y esta es la armonía que se dice a San Cayetano que no tiene que ver con esta otra que es la de los capistas que es la que se hace en una de una que todavía se contiene ahí hay una de las estaciones de recorrido de aquí vamos a la cruz de Bombín que está en Villa Tuelta vamos yendo hacia el este nos vamos yendo hacia Añorbe que es este antes hemos ido a la Valdorba hemos ido hacia Estella ahora estamos volviendo esta es la iglesia de San Martín esto es Arnoteri digamos es una romería estaba pensando yo esta no sé si es en primavera o en hay dos romerías una en primavera y otra en la Virgen de ese cielo bueno suben con la Virgen en una y otra y así como hemos visto que en en San Revolio echan agua para vencer los campos aquí echan vino para los males de Barbar entonces hay tres vasijas una de quinto otra de rosado y otra de o sea que a gusto y uno dice oye yo yo tengo rosadito bueno de ahí digamos a a un fue un fue si veis en la parte de esa abajo se ve la carretera que va hasta a Tafalla y que viene a y esta es una un poco ya veis como está la jule pero está justo al corte del collado pero bueno se hace la bendición de campos con la misa y todo de ahí volveríamos hacia Salabuesa hacia Vierna y esta es la 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 tradición parecida a la del criatico que decíamos que está en el otro lado, que es la de Izaga, porque aquí suben a Santa Bárbara en la primavera, en el 1 de mayo, y la bajan en septiembre, que es el momento que pasa el puente del camino de Santiago. Ahora nos encontraríamos dos que hemos ya paseado, que es la de Izaga y la de Lumbier, y nos vamos a esta Virgueza. Vamos a subir hacia arriba, hacia Roncal, hacia Pinerosalazar, esta semiquita blanca arriba, pues también está en una situación bastante complicada, pero hay tres pueblos que pude, que son Virgueza, Navasqués y Astum, no sé, el tercero. Bueno, vamos hacia Muldúa. Muldúa tiene una pita tan bonita en la montaña, muy blanca, y no habla, qué hermosa, esa campana no la cambia, lo que pasa es que ya es un poco más complicado. Tiene una tradición de todos los pueblos del Valle, que aquí, en vez de la fotografía, aquí se hace la fotografía con las cruces, pero las cruces las colocan en el interior, si veis, en la parte de adelante, están todas las cruces parrociales del Valle, y ahí está la imagen de la Valle. Esta es la Virgen Blanca de Jaurieta, y como suben con el bosque, y se hace la misa en el exterior, porque tampoco se cabe en la, es una misa muy bonita, con unos cárticos, etc. Seguimos un poquito hacia el norte, y nos vamos a, oye, está la suelta de Virati, que está tan en boga, pues esta es la Virgen de las Nieves, que ha sido reconstruida, esto lo habrán visto seguramente en el periódico, pues el año pasado, así, todo el tejado se han hecho con bajas de madera de haya, son unas piezas de 65 centímetros cada una, y hay 1.500 piezas colocadas en el tejado, o sea, que este tejado está hecho para, lo han hecho de forma voluntaria, primero prepararon las hallas, prepararon toda la madera que se secase, y ahora se han colocado todo encima. Y otra que está muy cerquita, esta es la Virgen de Musquinta, en nuestra vía. Un edificio románico, si veis un poquito la portada románica se ve desde aquí, luego la veremos en otro momento, y aquí actúen como 6 o 7 veces al año en rompería. Este es el edificio románico, ya un poco apuntado, como veis, con pinturas en el techo. Nos pasamos a Rocal, y en el bosque nos encontramos con dos impresionantes edificios. Uno es de la Virgen de Hidoya, que es este, un edificio medieval, que se hizo en el 14 y luego se amplió en el 16, a la que acuden las Hidoyas, vestidas con los trajes regionales, como veis, con un gran retal. Y muy cerca, ya yendo hacia la zona más alta, nos encontramos con la Virgen de Arrate, que esta tiene un interior, la verdad es que tuvo un importante apoyo económico, por lo que es ahí dentro. Imaginaros, en pleno bosque, en pleno monte, con tres grandes retalos, y agua del órgano, pues bueno, pues había una gran negociación, todavía se siguen haciendo unas 6 romerías en pleno bosque. ¡Ay, va! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Bueno, ya habrá que descansar, ¿no? Bajamos del cielo un poco, ¿eh? Bajamos del cielo y ya nos aposentamos en qué casualidad, esta foto habrá salido así por casualidad. Pues igual esta foto viene el flujo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, qué flujo! Yo creo que... Bueno, voy a acometer una licencia, voy a darme una licencia de romerías, porque vamos a ver quién sale de esta iglesia. ¡Ay, va! Pues no es la visión del club. Bueno, 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 bueno. Ay, 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 ay. Bueno, 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 bueno. Yo creo que estoy disfrutando, ¿no? Bueno, esto es una romería un poco... pero él le decía te voy a dar una sorpresa es muy bonita la bandera que pena que no se muevan seguimos el momento del encuentro ya la gran panorámica que tenemos antes de entrar en Valencia y ya luego en la iglesia yo creo que quedaba bien pero bueno además es que me da pie para algunas otras cosas porque nosotros, claro mejor que ellos sabéis que en la parte superior de este retablo arriba hay dos cuadros uno es de Santa Brígida y otro de Santa Catarina yo antes decía que en la barra no hay más que dos dos romerías a dos hermitas bueno, perdón creo que era más que una pero bueno había dos hermitas de Santa Brígida en la barra una en Olite y otra en Marcita bueno ¿a qué se obedece esto? ¿y por qué esta romería? pues por una razón histórica sabéis mejor que yo que aquí hubo un convento de monjas cistercienses que estuvieron hasta 1400 y pico y que ellos lógicamente son las que trajeron esta devoción ¿por qué? porque Santa Brígida era una noble sueca que se casó con un noble sueco ella fundó una orden religiosa y su marido se metió de monje en el cisterciense y decís que las órdenes del cisterciense tienen una gran devoción a Santa Brígida pero es que Santa Catarina era una de las de los ocho hijos que tuvo Santa Brígida una de las hijas es Santa Catarina y fue Santa también por la cuesta las dos en el alto del rectablo mayor de la iglesia ¿qué importancia tuvo Santa Brígida en Martilla? pues una importancia muy grande antes he comentado en todas las hijas que he comentado al principio decía como en el siglo XVI se llegaron a reconstruir 123 edificaciones en mitas en santuarios etc había una gran profusión ya si ya hemos comentado que al principio había ya de las medievales en ese momento pues había igual 700 800 ermitas con ermitaños que vivían en cada una de ellas pero no todos eran digamos trigo libio como decimos en tono muy coloquial y muy ¿qué ocurre? pues que algunos se iban ermitaños iban por los pueblos pidiendo se acaban de ir en los pueblos y luego pues en las romerías perdón las romerías en las ermitas pues había situaciones que no eran muy relacionadas sobre el mundo de la religión a 1585 en ese momento el virrey de Navarra lo que hace es tratar con el digamos con el provisional de pavlona de reorganizar todo eso y se reorganiza todas las ermitas en nueve distritos digamos como nueve nueve jefes de zona por llamarlo en tono y precisamente Santa Vígida de Marcilla era uno de los nueve era el primero de la lista ¿qué quiere decir esto? pues que tenéis que considerar que esta Santa Vígida que estuvo aquí tuvo una importancia pues a nivel de todo lo que era el antiguo Rey de Navarra una gran importancia este edificio seguramente habría sido medieval porque si he estado dedicado a Santa Vígida y en 1400 y pico es cuando lleva a los entierres de Peralta a Marcilla las las expulsan de aquí las llevas a Cambrón que es Cambrón es un monasterio que el palo que está estuve mirando es románico de ruido cerca de Sálamo todas las bocas las mandaron aquí y es cuando a partir de ese momento unos entierres de Peralta se ha dedicado de todo bueno quiere decir que esa ermita ya estaba para el don es importante bueno tenemos también otras dos ermitas Santa María Magdalena fue una de las roberías que se hacían hasta 1850 yo estaba investigando un poquito la origen de estas ermitas y el diccionario histórico nacional que es de 1850 dice situa la localización de Santa María Magdalena en el despoblado de la Cospogeta ustedes conocen mucho mejor la localización dice torre y granja del señorío del marqués de Peralta y dice tiene una ermita de Santa María Magdalena en la que se dice misa los días festivos por un monje de Marcita dice que percibe los décimos de los frutos es decir que el pago que se le le día por la misa era por los décimos de los frutos y luego la de San José también en 1850 expone la misma documentación y dice se encuentra derruida está a corta distancia 3 o 4 kilómetros en el terreno en el que en los años 50 un estudio que se hizo después 100 años después decía que se habían hecho unas prospecciones petrolíferas eso ustedes lo conocerán mejor que yo no sabía yo esto lo hemos hablado desde el año 50 del siglo pasado y además esa es una ermita que también tenía un dios especial y de la cual se conserva una imagen de San José en los fondos de la palud es una la verdad es una escultura de 1786 o sea que tiene que tener un valor claro ya después de ver las ermitas nos vamos a tener que ir a la ermita de la vida bueno esta foto pues está conseguida de lo que fue no sé si se reconocerá bastante bueno no es un la calidad de la foto como se ve allí un poco por rosita pero se ve bueno las diferencias más antiguas que tenemos diferencias de esta ermita la virgen del Prunus Pruno luego hablaremos es de 1474 es decirse que se conoce que ese año se hizo una reforma en esta ermita estamos hablando de 1474 ¿cómo sería? porque la verja esa es de 1882 por lo tanto está hablando de un edificio mucho más antiguo y es decirse que el culto ya en el siglo en el siglo XV y XIV ya existía bueno vamos a decir ¿cuándo cambia de nombre? porque estamos hablando de que el origen es el nombre es Prunus que significa en latín es el ciruelo se ve que lo de Prunus Prunus no sonaba muy bien y cambiarlo por Pruno ya parece que Pruno parece que suena algo más fácil ¿no? uy ¿cómo somos? vamos a comernos el no y decir la virgen del Prun y aparece como la virgen del Prun pero en la primera de Navarra es curioso un fenómeno que cambia las R y las Eres y dices ¿cómo? sí vamos a ver a veces se oye en Correia y dice vamos a comer ahí va y no es comer pero el comer parece que nos cuesta un poco más a comer o vamos a ver oye ponte la brusa ponte la brusa la brusa bueno muy dados a ¿qué ocurre? que hasta lo de Prun parece que a los marcilleses les costaba un poco y ese ha quedado y el nombre de Prun pues ya para siempre pero pues un poquito la evolución es interesante esto ya se hace a partir de 1648 quiero decir que estamos hablando del siglo XVII ojo bueno no voy a hablar de lo que se ha hecho dentro de las mitas los bajos supongo yo que todo eso se habrá podido comentar las botijas todo esto pues imagino que con lo de la cofradía no voy a tratar de meterme en el terreno que seguramente sea tocado bueno hay una cosa que sí que es interesante este momento de la fotografía que todos saben que en 1871 ahí no se produjo un incendio hubo problemas y a la Virgen pues le cambiaron la cara y le pusieron a que actualmente estamos acostumbrados a la Virgen es la imagen actual de la Virgen bueno en 1882 hemos dicho que se hace la Virgen ¿no? y curiosamente porque las cifras a veces cuando las lees te das cuenta en 1982 o sea 100 años después hoy estamos a 17 el día 20 de noviembre de 1983 que es al año siguiente se reconstruyó en del 82 al 83 el edificio se reconstruyó completamente ya podemos sacar esta foto y lo inauguró además el párroco bueno hemos dicho hace 40 años 82 el año pasado 83 hace 40 años pasado mañana día 20 se conmemora digo yo se conmemora se recuerda o se puede recordar que el Antonio el párroco de entonces Juan José Cambra y el martillés Carlos María el obispo de Panamá que debería ser originario de aquí son los que inauguraron la ermita costó 5 millones de pesetas de las cuales un millón las aportaron los demás pero esto los 4 millones siguientes pues entre subvenciones etcétera etcétera pues se pudo financiar luego más adelante en el 40 en 1944 había un hecho que me ha gustado mucho pues que había entonces un señor alcalde que se llamaba Emilio Garriga Boleta y decidió que el mato antiguo de la Virgen se llevase a la casa de los enfermos en los momentos de viático ya en situaciones ya un poco complicadas y luego un poquito más adelante pues se hizo la capillita que va de casa en casa bueno la Virgen prácticamente nos ha salido más que de la Iglesia o sea de la ermita a la Iglesia sobre todo a finales del siglo cuando hubo aquella epidemia pues también estuvo de junio a agosto a septiembre pues para procurar rezar con otra dimensión y con otra mayor solemnidad pues para dedicar la plaga de con la que existió pero luego hay dos fechas que la Virgen no ha estado aquí y ha salido y ha sido la primera para la celebración de la coronación de Santa María la Real de Pamplona hubo 31 imágenes de la Virgen que acudieron entre ellas a la Virgen del Club bueno esto como fue el 21 de septiembre no pasó nada pero cuando fue el 8 de septiembre de 1952 a un juve y ahora que es realidad quedan el día 8 de septiembre o sea que ese año se quedaron sin imagen de la Virgen el día de la festividad de septiembre bueno son curiosidades que bueno pues me imagino que muchas de ellas las conoces pero que conviene recordar porque bueno pues siempre siempre son simpáticas porque claro ¿qué les voy a decirlo? en un momento determinado bueno hay fechas en las que se quinta la iglesia ahí se viste a la Virgen se le pone en andas se saca en procesión ustedes ¿qué les voy a contar del día de la fiesta? si lo saben no porque yo no me gustaría más que recordar ese momento con estas fotografías y no cantar una jota pero saber como en un momento determinado pues al final se cantan unas fotos desde el lado imagen preciosa imagen bonita que se va a ir a su lugar donde se puede rezar todo ese rosario donde se puede acudirme 8 de la mañana 8 de la noche y a verla es que tienen ustedes mucha suerte porque generalmente las herramientas que hemos visto se acude una vez al año de buenas o malas maneras hay que subir hay que ahogar hay que hacer un ejercicio cuando no llueve se va ese día o si no se la pierde quien más obtiene esa ventaja de que la herramienta la tienen ustedes aquí y pueden ver todos los días bueno vamos al final de este reportaje y vamos a hacer una nota a estas imágenes de la Virgen ya tenemos en las poblaciones hemos ido por los montes hablábamos hallando a partir de aquí todos hallando y nos vamos a encontrar unas edificaciones que se han hecho casi todas en el siglo XVIII veremos los edificios grandes edificios como por ejemplo este de Caparroso de la Virgen de Ayugo se acude en dos ocasiones esta se ve que es en invierno porque hace mucho frío también en agosto en la Virgen de Septiembre este es el interior ya son grandes edificios y con grado de las flores esta es la imagen con las flores de primavera muy cerquita está el monasterio de la Oliva este es también cisterciense pues aquí se ve perfectamente como es la cruz de la iglesia y el interior como decíamos antes que hemos visto ya los monasterios cistercienses son escuetos son fríos pero son elegantes este en este momento está en restauración por lo tanto es la fotografía para que se vea como es el interior los de Diana acuden caminando hasta la Virgen y la iglesia tampoco cabe en toda la gente pues hace una ceremonia en el exterior vamos a ir viendo un poco rápido para ir terminando esta es la Virgen de Cascante la Virgen de Villar de Corigua y ya se ve Cascante edificio parecido al anterior un gran edificio y esta es una población muy muy gracida porque hacen una remería o los de Cascante que hacen tus pequeñas se lo pasan en grande pero hay un trabajo de estas hay un tractor que viene por la derecha pues vienen estos chavales con toda una una para la jornalía de flores y tal hay un trabajo también de preparación pero pasan una jornada muy grande porque aquí hacen los juegos hacen vaquillas bueno hacen de todo esta sería la misma también la iglesia aun siendo grande era pequeña para una celebración como es esta aquí vemos Vendavia es una iglesia que tiene la portada románica que suena un poco digamos en la parte inferior de Navarra no suele prodigarse excesivamente el románico aunque luego ya el edificio ya es posterior y la celebración mayoritaria como veis también se hace en el exterior esto veríamos en Caparroso este va en el día de San Marcos pero además fijaros que la gente va muy arregladita es un día muy festivo muy 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 bonito aquí al interior veamos que riqueza de pinturas todo lo que es el barroco prácticamente nos vamos a la Virgen de Andión que está cercana a la Virgen de Andión a la Virgen de Andión este es el gran edificio y a pesar de que es en una rural iglesia está la cantidad de gente que acude la fotógrafa primera es la que va en mayo que va a todos muy abrigados y con ese cielo grisáceo y esta va en septiembre que también hace un resquito pero bueno por lo menos el sol ayuda estos son los de Arroni que tienen un gran edificio en las alturas la Virgen de Bendía esa se celebra que hemos dicho antes el día 8 de septiembre que ahí hay una pues muchas celebraciones en en este momento se pueden celebrar el día unas 28 celebraciones el día 8 de septiembre más que la Virgen de Agosto esta es una de ellas es en fiestas como se puede ver sube la Virgen en procesión en una forrada de plata y luego pues quedan todos para hacer la veneración bueno todos los de aquí abajito pues a los suyos ¿no? con esa brisa cualquiera nos mueve ¿eh? pero bueno es un día abajito y todos vestidos de blanco la verdad es que da gusto estos son los de Arcajona la Virgen de Jerusalén y también como es día 8 de septiembre y luego empieza las fiestas pues están todos de blanco blanco y rojo bueno aquí esto es Azcona esto es una población que está cerca de Abazulza y que va a sorprender lo que vamos a ver después porque el edificio como veis es muy parecido a este estilo que son sobrios y tal pero fijaros en el interior ¿eh? esta es es impresionante o sea es que no puedes imaginar que detrás de esto dice bueno la imagen de la Virgen es una imagen ya del un poco tapía del cartón y tal que le ha puesto aquí como otras estamos viendo imágenes de vestir esta le ha puesto esto pero no es el vestir pero el interior es impresionante impresionante bueno esto sí que es la de los de cascante ves el interior es barrio pero no tiene esa viqueza que hemos podido ver en otros sitios esta es la imagen de la Virgen luego voy ya esto es Fitero esto tiene la Virgen de la Garda aquí estaba ese día el arcovismo diciendo esta es una imagen que seguramente ahora no he oído un poco hablar que es la Virgen de Artijas Artijas es un pueblo que está es una robería que está cerca de Zúñiga ya saliendo hacia Vitoria Zúñiga es la Virgen de Artijas que hay un edificio impresionante porque es un edificio gótico sencillo y tal bueno aquí en el altar mayor no hay ninguna imagen esto está muy despoblado y ha desaparecido todo excepto la imagen que se la llevan en la calle claro pero fijaros que pinturas que están ahora un poco querían restaurar de la pasión del señor existen en esa iglesia de la Virgen de Artijas me suena ¿verdad? quizás es un nombre que no es muy familiar pero bueno ahí está y por eso la he querido sacar y luego vamos a ver una ermita desde el aire que es esta la de Milagro la Virgen del Patrocinio además con la ventaja bueno ventaja porque quien haya visto el periodo el fin de semana pasa el domingo el segundo domingo de noviembre se celebra la robería y se celebró ese domingo pasado ya que no es la foto de este domingo esta es una foto anterior porque está en el libro y sería en Vallados pero bueno esta es la celebración que se hizo el otro día y luego la última robería que se hace el año y con eso vamos a terminar es la que se celebra en Cintureño el día 8 de diciembre ya veis la temperatura y hace una hora una gran loera si la veis en el suelo una gran loera para la gente este por calentita ay Dios mío que frío pero bueno hay que pensar que en todas las romerías además bueno hemos visto edificios hemos visto luces tal pero también hay otra cosa que no hemos visto y es que en algunas se baila como por ejemplo esa en Azcarte en el momento de la consagración las niñas bailan la noche de San Juan en Urrián las chicas bailan a la hora en el Sarrián las niñas hacen su baile hemos dicho antes que en la misa de la Virgen Blanca de Jorge recordáis que hemos visto una panorámica donde estaban todas las personas sentadas y tal faltaba este detalle que es el de las bailarías no sé si os sonará uno que suena es de las danzas que suenan mucho bueno pues esa es la celebración este día desde luego es impresionante y la imagen de la Virgen los de antes no he sacado han dicho que tenemos la portada de Osarrabía suben los danzaris ahí la vemos la portada románica que se veía desde la católica desde arriba y estos pues también lo mismo pues bailan primero en el recibimiento que ven las autoridades a la derecha y luego cuando sale la Virgen para la confesión estos son los de Estella hemos visto que estamos también esperando entrar en la iglesia con la corporación y tal bueno pues estos serían los bailes pero y hay algo más en las ruerías hombre yo creo que si hace frío en algunos en San Babil toman un calipo caliente claro los de y hoy ya se comen unas mifas que se apetece bastante ¿no? y los de los sacos hacen unas pistolas como de sonar pero que no tienen que pedir para nada a las de Arrive que están ya bueno están casi hay pan por ahí por favor está está esto está bueno bueno los de Arrive estos son los de Gacheta estos son chorizos a la silla yo reconozco voy a hacer una cosa yo cuando he ido a las ruerías prácticamente no podía quedarme a las algún día después para llegar a casa y decir ya he tomado algo porque luego tarde pues esta sí que la probé y sonrí estos chorizos a la silla la verdad es que han sido extraordinarias bueno los niños hemos visto bailar esto es en el salida aquí hacen un guiso de cordero después de hacer el guiso de cordero sacan toda la carne la sacan a un ratito y toda la arasa que ha quedado la rellenan de agua y sirven la sopa y te tomas una sopa yo me tomo una sopa y ya ni veredad sustancia nada o sea yo creo que esto es la de las puestas bueno estos son unos caminetes de medigorría esto típico de legado que son es un con caracoles por ver con caracoles debe estar muy bueno y luego en asados hay uno en Udiaín que hacen unos asados allí a la barça pero digamos el asado más más notable que ahí se cocina en Navarra es en un sitio que se llama Arañotz que está en la Uzaba cerca de Ilaizo es esto ya veis bueno esto no va a dar a misa no hay fe no hay fe que no va a dar a misa porque ya veis allí hay hay cordero pollo como conejo hay bueno ya digo luego es impresionante hacer una fiesta después con música y tal es una jornada impresionante lógicamente hay que tomar un vinito he sacado aquello sacar solamente lo que son las tacitas de plata de la barra y de la volunda que se sirve el vino en esas tacitas y luego ya para terminar con unos chantíos que se hacen en San Lorezo aquí en en humanos unas estas son las fulecas de Tudela que tienen un huevo dentro esto si lo habría hecho yo también y este es el secreto que guardaba yo claro de lo que decía que hay una esa carta que había en 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 un secreto debe haber ese es el secreto que hay un secreto para el día de la de la fiesta y yo pues mira para espero que que os haya mostrado y para terminar lógicamente tengo que sacarlo a la virgen y decirle una cosa que es a ver si no me emociono que yo soy muy falso para esto adiós reina del cielo querida madre de Dios no olvides a estos tus hijos que te aman de por la vida antes de despedir a este socio quería comentar para que chicas lo primero dar las gracias a al ayuntamiento por habernos venido el local para estos tres días de la de la compraría nos padele agradecimiento al alentamiento de Martía y a los tres conferenciantes que nos han ayudado con sus tres conferencias a conocer más y mejor a nuestra patronal la mercadería con motivo de los 200 años de la Alminio Garrido aquí a un diva a Ricardo Fernández eh García y a Arturo que está aquí con nosotros un agradecimiento especial al cuadro de Martía por su existencia a los tres días que hemos hecho las conferencias eh cultural y ha sido un ejemplo en cuanto a la asistencia y a la participación gracias a todos por haber acudido a estos tres días eh y viva la Virgen de Oto un recuerdo de la Virgen de Oto ajá sí el libro de la historia y una historia está aquí si no va a tener ese libro pues sí pues oímos a ver bueno cualquier permiso a leer a que viene muchas gracias 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 muchas gracias